Era un día normal, un día donde Disney hacía mucho hype, mucha emoción por estrenar este capitulazo titulado True Colors Todos estamos muy emocionados, más con una salida de un trailer que mostraba muchas cosas reveladoras Pero llegaba ese 1 de mayo, ese tan ansiado día que es Día del Trabajador en mi hermoso país lleno de inflación Por lo que todos estamos reunidos por una sola causa, un solo motivo, un propósito Ver el final de temporada de Amphibia Pero Disney no pensaba lo mismo y por ende atrasaría el capitulo hasta el 8 de mayo Todo el fandom estaba enojado, tragándose su rabia, pero es cuando viene el error en la Matrix Se saltó a la ficción, ese raja en el universo que permitió dejar en el tiempo Y se le filtró el capitulo Así es como lo escucharon, a Disney al parecer solo olvidó avisarle que no transmite el capitulo Pero como es un incompetente Se le filtró igualmente Bueno, vamos a hablar ya conmigo, normal Porque a momentos épicos no sirvo Pero bueno, así es, él acaba de filtrar a Disney otro capitulo más de fría Ay Dios mío Disney, no haces nada bien la puta madre, no haces nada bien No haces nada bien Disney Bueno, pues, ¿qué le pasó? ¿Qué pasó aquí? Vamos a contar todo Ok, todo comenzó, obviamente como ya dije, el 1 de mayo Bueno, ¿qué pasó? Disney lanzaba que no, no vamos a verlo ese día Que lo vamos a ver el 8 de mayo Todos nos enojamos hasta incluso yo Que me enoje yo ya es como, no sé, que me enoje yo Es como que se enoje la profesora Pirola, ¿viste? Bueno, ¿qué pasó? Bueno, todos estamos enojados, incluyéndome Y teníamos que esperar hasta el 8 de mayo para ver esa ansiada final de temporada Pues no, porque Disney es un incompetente y se le olvidó avisarle a Apple y Disney de pago Que lo transmiten en el capítulo Por lo que el capítulo, digamos entre muchas comillas Muchas comillas, entre comillas ¿Se le filtró el capítulo? Bueno, en realidad no se le filtró, sino que se estrenó Pero se entiende Cuestión que el capítulo ya salió, ya estaba todo Y obviamente, todo no podíamos creer porque era como se contradicía a sí mismo Disney Y todo dijimos, no, se le filtró el capítulo Otra vez al pobre Matt Brearley Pobre Matt Brearley ya sufrió 3 filtraciones en los que va del año Primero con The Night Drivers y Retort to Warburg Que eso, encima me causa gracia porque él publicó un tweet que dijo que si volvía a pasar eso iba a ser un desastre Que si volvía a pasar, ojo, de aquí es donde estamos El fandom, nos cagamos un poquito Que si volvía a ocurrir lo mismo Haría un desastre Ahora si no está quemándonos la oficina de Disney y pegando los ejecutivos Pobre Matt, está sufriendo chicos Bueno, cuestión, obviamente que se le filtró el capítulo Y obviamente Matt Brearley colocó este tweet Que decía que si le respetabas O sentías respeto por los desarrolladores Por todo el equipo de Amphibia No mires el capítulo, míratelo el 8 Y obviamente Esto hizo enojar mucho al fandom de Amphibia Por la incompetencia a Disney Y se unieron Esto me causara Se unieron para Para chingar a Disney Somos Somos un buen fandom aquí en Amphibia Pero Ahí no termina la cosa No, 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 no Porque Dana Terrence La creadora de All House Que también Quiso dar su opinión Y también dijo que Disney era un incompetente Que cómo podía dejar que eso pasara Porque Es una incompetencia Y que Disney no respeta El fandom debía estar Emocionado por un capitulazo Llorando Y el equipo Alegrado Feliz por haber Esforzado Por estrenarse este capitulazo Pero lamentablemente arruinaron todo eso Gracias a su incompetencia Bueno, esto es lo que pasó El día 2 A la madrugada del 2 de mayo Y a la noche del 1 Esto es lo que pasó Obviamente Los que vieron el capitulazo Ya saben lo que pasó Yo me incluyo Ya saben lo que pasó Pero bueno No vamos a dar spoiler En este video No voy a dar spoiler Si lo quieres ver Bueno, busca por tu cuenta No te voy a decir Donde carajos verlo Pero bueno Está a tu criterio verlo Está a tu criterio verlo Como siempre Espero que te haya gustado Este video Denle al suscribanse Cometen los sanforros Y nos vemos en la siguiente Te sugiero que quiso Nos vemos en la próxima Adiós